La gente no entra por los dos de allá, pero no, porque crees que un final es el cuarto, pero no, es el país. La gente no entra por los dos de allá. La gente no entra por los dos de allá. La gente no entra por los dos de allá. La gente no entra por los dos de allá. La gente no entra por los dos. La gente no entra por los dos.